¡Y bueno, sabrosito! ¡Eso es lo bonito, hermano! ¿Qué pasó? ¡Vamos a bailar! Porque esto suena Y suena bonito Pero más bonito se le baila ¿Qué pasó? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y vuelta, señores! ¡Eso es lo bonito que estuvo aquí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! de rocas, truco de comba jerónico, eso es mi suena esa batería, seguimos, seguimos echando de gana mi gente bonita, para que siga bailando, ¿quiere otra chilena? ok, ok, lo que pida, ustedes mandan hoy, ok, continuamos con otra chilenita, pues mi gente bonita, para que la siga bailando, la siga desbotando, de lo lindo, así perito, para que sude bien bonito, pues muchachos, vamos a continuar con otra chilena, algo sabrosito que tenemos por ahí, para que entregarle a mi gente bonita, para que lo baile, ok, estamos listos pues, cuéntale con Ferónico, de una vez, porque suelte la, que ya camina solita, solita, ok, ya suelte la, porque si no, se va a quedar atorado ahí, ok, pues estamos listos pues muchachos, vamos, continuamos, que entendemos por ahí, nos vamos con otra chilena, dice mi gente bonita que, ok, estamos ahora acá, que suelte, que suelte, que suelte, que suelte, que suelte, mufo, tu nourrio, azucena cocajual, yo me agotando, chai 44 tu know, mi pueblo querido, como te extraño, como pasan dos años, y no se puede verte, pero no lloro, No más me acuerdo ¡Qué suele bonito, señor! Y no me canso de bailar Porque esta es mi música Y este es mi gusto Y este es mi gente ¡Qué suele bonito, señor! ¡Orgulloso, señor! ¡De haber nacido! ¡Qué guapata! ¡Quiero ser un estepecano! ¡Es lo máximo! ¡Y arriba, mis chingones! ¡Qué guapata! ¡Qué guapata! No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa. 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 No me importa.